Capitalinos resienten el incremento de los combustibles y afirman que esto se ve reflejado en el alza de los productos de la canasta básica. Bueno, terrible porque la realidad de las cosas es que al subir el combustible sube todos los productos y el salario congelado, entonces estamos viviendo una tribulación terrible. Todo, la canasta básica ya solo se pueden comprar dos productos nada más, porque todo, todo, subió el arroz, subió los frijoles, subió el aceite, ¿qué no subió? Al subir el combustible sube todo, entonces lamentablemente pues triste lo que estamos viviendo, pero ¿qué vamos a hacer? Nada más pedirle a Dios su misericordia. Claro que sí, todas esas alzas son para, afecta bastante al pueblo, a la comunidad, a todo el que tiene un vehículo, todo, los salarios estables. Demasiado ha subido lo que es la alimentación, todo lo que es la canasta básica, por el alza de la gasolina, dice que los precios están subiendo. Sí, imagino que sí, porque si el combustible sube todo, súbelo, todo lo, precedero, perdura, claro, como consumidores y usuarios, de gran manera. Asimismo agregan que los pasajes en el sector taxi también ha habido un aumento. Todo, todo, todo está subiendo, un taxi subió, todo sube. Creo que sí, porque, verdad, con la situación que estamos viviendo en el país, necesitamos, verdad, tener ingresos para sustentar lo de la casa y fuera de eso sacar los pasajes. Y esto nos afecta, pues, a toda la población. Que todo está caro y que ellos, pues, aunque ellos quisieran, este, no aumentarle a los pasajes, ellos tienen que hacerlo porque también tienen familia que alimentar. El pasado fin de semana se experimentó una alza que sumaba a 19 semanas consecutivas de incremento. La gasolina super subió 0.44 córdobas por litro, la regular 0.80 y el diésel 0.19 córdobas. Noticias 12, Darlen Tellez.